Yo me sentí desarmado Enfrente de esa mujer Y delante de sus armas No resistí, me entregué Y me entregué en su cuerpo Me he confesado en su peño Me he amordazado en su boca Y enloquecido en su leño Y me llevó hacia adentro Y tanto amor yo sentía Que me engañaba la boca Que mis palabras morrían Después de nuestro silencio Lo deslizaba en mi mano Y recorriendo sus brazos Resbalé sobre su cuerpo Y me duermí entre sus brazos Yo busco a esa mujer Desde aquel día No me importa hasta qué punto me quería Solo senté cuerpo a cuerpo Entre mis brazos Casi me mató de amor Sus ojos como la noche Se esconden tanto secreto Sus labios tantos deseos Sin llegar a besarla La vez en la boca Tu beso Por eso todo este tiempo La gusto, espero y persigo Y donde sea que esté La quiero de nuevo conmigo Se busca esa mujer Yo quiero ese momento Alucinante Yo quiero todo entero A aquel instante De aquella que uno no tiene A aquel día Casi me mató de amor Quiero vivir el momento Quiero vivir el momento De nuevo con ella Aunque me manden de amor Sus ojos como la noche Que quiso todo mi ser Estaba tanto en silencio El recuerdo del ayer Quiero vivir el momento Quiero vivir el momento De nuevo con ella Aunque me manden de amor Yo la busco, la persigo No la encuentro, no he podido Oye, yo quiero volver a vivir Esa más fiel Que me manden de amor Que me manden de amor Aunque me manden de amor Sin ella con ella Sin ella no vivo Sin ella yo muero No puedo vivir Necesito su presencia Vuelve pronto junto a mi Quiero vivir el momento De nuevo con ella Aunque me manden de amor Me la paso preguntando Todas las noches llorando La quiero de nuevo conmigo Su ausencia me está matando ¿Qué te pareció? Aunque me manden de amor Te pareció Si no se mandan de amor Que me manden de amor